Mozo, traiga otra copa Y sírvase de algo el que quiera tomar Que ando muy solo y muy triste Desde que supe la cruel verdad Mozo, traiga otra copa Que anoche junto los vi a los dos Quise vengarme, matarla quise Pero el impulso me cerenó Salí a la calle desconsolado Sin saber cómo hasta aquí llegué A preguntarle a los hombres sabes A preguntarle qué puedo hacer Olvide amigo, dirán algunos Pero olvidarla no puede ser Y si la mato Vivir sin ella Vivir sin ella Nunca podré Sí, compadre Acompáñenme en esta copa Para holgar mis penas Mozo, traiga otra copa Y sírvase de algo el que quiera tomar Quiero alegrarme con este vino A ver si el vino me hace olvidar Salí a la calle desconsolado Sin saber cómo hasta aquí llegué A preguntarle a los hombres sabes A preguntarle qué puedo hacer Olvide amigos, dirán algunos Pero olvidarla no puede ser Y si la mato Vivir sin ella Vivir sin ella Nunca podré